...peor de lo que estábamos hace un año. A un año, el triple asesinato en Pine Hills, al oeste del condado Orange, donde murieron una niña, un reportero de televisión y una mujer. Nos sentamos con las autoridades y líderes de la comunidad para ver qué ha pasado desde entonces. El presidente de México responde a un diario estadounidense donde aseguran que gente cercana a él e incluso sus hijos recibieron dinero del narcotráfico. Le tendrá la información en breve. Y los llevamos tras bastidores de uno de los espectáculos más fascinantes y esperados del año, el regreso del Sur de Soleil a la Bahía de Tapa con su emocionante show, Pasar. Hola, ¿qué tal? Les saluda Samantha Díaz. Bienvenidos a su noticiero a las cinco y media de la tarde. Un año ha pasado del triple asesinato en un vecindario al oeste del condado Orange, donde murieron una niña, un reportero de televisión y una mujer. Nos sentamos con las autoridades para analizar los esfuerzos realizados desde entonces que buscan disminuir los crímenes relacionados con la juventud. Félix Pirela nos presenta qué se ha hecho en el siguiente reportaje especial.